¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 y el día de hoy tenemos preparadas unas batallas bastante épicas, así que si ustedes están pensando en convertirse en villanos tienen que pensar muy bien en qué día lo tienen que hacer, sí, aún para ser villano se tiene que ser inteligente, ¿saben? Por ejemplo, cuando número 17 y 18 atacaron, aprovecharon el momento porque Goku estaba malito, entonces ese era un buen día para ser villano, no estaba Goku, es el estorbo de los villanos y con el enfermo, pues, podían hacer todo lo que ellos quisieran y de hecho lo hicieron durante un largo tiempo hasta que Goku se recuperó, que ya fue demasiado tarde como siempre, ahora que me pongo a pensarlo, pero se recuperó a fin de cuentas gracias al metiche de Trunks que le llevó la medicina, pero hoy definitivamente no es un buen día para convertirte en villano. No, 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 definitivamente compadezco a quien sea que se le ocurre plantarle la cara al equipo pesadilla del día de hoy conformado por Vegito, por Gogeta y por Gotenks, porque sí, como habrán adivinado por el título del video y por la miniatura, esto es un equipo de fusiones y aquí da igual a quién pongamos a pelear con ellos porque siento que ellos tienen el nivel suficiente, si aquello es el único que podría regarla aquí es Gotenks porque, pues porque es Gotenks, ¿no? Simplemente por esa razón, así que para ver, el primer equipo que va a pelear contra ellos es esta bola de aprovechados, porque como ya lo dijimos se aprovecharon que Goku estaba malito del corazón para atacar y matar a todos los humanos que se les pegaba la gana, así, muy valientes, pues ahora les va a tocar pelear contra el equipo pesadilla y en primer lugar, a ver si es cierto que muy valientes, no, no me lo tengo ganas me hierve la sangre contra estos tres aprovechados, muy valientes cuando Goku está tirado en la cama con su enfermedad del corazón pero a ver qué pueden hacer contra un equipo hecho y derecho no solamente es Goku, o sea, no es Goku son dos Gokus, dos Vegetas, un niño, un niño Goten y un niño Trunks así está la cosa, ¿contra quién peleo yo? Oigan, ah, número 17, ok ok, yo pensé que ya me habían olvidado a mí por un momento me sentí excluido, discúlpenme pensé que no me iban a querer atacar y que iban a decir, no, Vegito no juega hey, ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? no estés pegando ah, ya vas a empezar a gastarte tu resistencia, mono vas a empezar a gastarte tu resistencia, muy bien miren, Goten y Gogeta yo estoy acá como que monitoreando la vida a ver quién de los dos es el que la va a regar solamente espero que sea Gotenx, porque si la riega a Gogeta lo que estoy viendo es que es a él, a quien le están bajando un montón de vida así que, así que por estar volteando a ver a la vida ni siquiera le estoy poniendo atención a a número 17 es que vean, Gogeta, ya va a la mitad ¿pero qué pasa aquí, señor Gogeta? ¿qué pasa? yo le ayudo, yo le ayudo yo te ayudo, Gogeta, no te preocupes no es posible que te estén no es posible, no me decepciones, Gogeta tú debes de poder contra eso y contra más aún vamos no le pude atinar nada a esto ni modo eso eso ah, ¿por qué no se los atino? esto es como más a distancia, ¿no? esto es como más a distancia golpe de imagen ¿no tienes otro ataque? tiene el Kamehameha final y la espada de energía pues la espada de energía podría ser una buena técnica ahí está bien ¿y cuánto bajas? ¿cuánto bajas? ay, ni siquiera le di, de veras ni siquiera le di ay, está bien la ayudada que le di a Gogeta le sirvió bastante se reventaron a a Cell y fue el primero en reventárselo y yo no puedo reventarme a este, ¿en serio? ok, ok, ok no pasa nada tengo que poder yo contra número 17 si tuviera unos ataques de ráfaga aquí más, acá más chéveres otra cosa sería ahí está, vaya, por fin ¿quién, quién, quién? ¿18? ¿18, de veras? ¿estás intentándolo, 18? ¿de veras? ¿me juras que lo estás intentando? deberías saber cuando ya se perdió la esperanza, 18 dicen que las mujeres sabias saben cuando ya perdieron y saben cuando dejar al hombre de su vida pues si él es el hombre de tu vida pues ya déjalo ya se murió ya, no hay nada que hacer no hay nada que hacer ¡hey, déjalo! ¿qué no entiendes? ¿qué no entiendes que lo dejes? ¡muere! bien ahí está ahí está déjenmela déjenmela a mí yo quiero, yo quiero, yo quiero yo quiero llevarme este kill yo quiero llevarme ¡eh, Gogeta! déjamela yo te dejé la otra a ti ahí va ¡eso! le di la patada final ¿se fijaron cómo me esperé a que le bajaran la vida? y al final le tiré la última patada a eso se le llama robar la kill robar la kill vellito 2 Gogeta 0 y Goten 1 ¡oh! o sea que Goten es el que mató a Cell Gogeta, ¿qué te está pasando, eh? no me decepcione, por favor, señor Goyita señor Goyita Sama no me decepcione usted tenía que ser el chido de aquí ¡ah! esto no se puede quedar así ¿cómo es posible que a Gogeta el gran Goyita Sama le haya dado esa tremenda paliza Cell no se puede es inconcebible ¿qué te pasa, Gogeta? tengo que limpiar tu honor por estar haciendo esas tonterías ahora tengo que limpiar tu honor y peleando contra Black ¿por qué no? vamos a pelear contra Black para limpiar el honor de Gogeta y tal vez otras cosas más no solamente se va a limpiar el honor se va a limpiar el trasero con las greñas rosadas de... de Black ¿sí? me parece un buen plan me parece un buen plan de limpieza de honor pero te tienes que poner las pilas, eh te tienes que poner las pilas, Gogeta no es posible que te humillen de esa manera ¿baile de mente? no sé qué hace es una patada, creo no creo que ya sé qué hace el baile de mente creo que ya sé qué hace el baile de mente ahorita a ver a ver, a ver a ver si se lo logro atinar a ver si se lo logro atinar pero creo que ya me acordé qué es lo que hace bien, bien, bien Black bien, ahí vas eso eso es lo que hace eso me gusta azote castigador también el azote castigador creo que sé qué hace oh, míralo cómo se mueve míralo cómo se mueve con tanta paz y tranquilidad ay, no se lo di bueno cañón de Rafa aquí ese no sé qué hace ese sí no sé qué hace ese sí no sé qué hace ay, ya vi ay, ya vi no bajan mucho los ataques de Gogeta vean dense cuenta que casi no baja nada cómo puede ser tan poderoso con razón lo mataron con razón lo mataron sus ataques no es que bajen gran cosa así que a ver quiero ver qué hace esto oh eso es lo que hace uy, ya entendí ya le voy agarrando la onda al Goyita ya le voy agarrando la onda ahora sí Black estoy listo para ti ahora sí estoy listo para ti y tus peleas locas vamos, vamos vamos eso, eso síguele esquivando síguele esquivando bien, bien me gustan los super golpes me gustan los ataques de super golpes lástima que mi mono no puede utilizarlos pero de verdad que sí me gustan ah, qué pasó ahí no le alcancé ni a dar ahí ni siquiera le alcancé a dar hey, qué hubo qué hubo, qué hubo por qué me desaparecí en primer lugar no entiendo ni siquiera por qué me desaparecí ahí si no era mi intención ándele, ándele no que no no que no bueno, para ser la primera vez que utilizo a a Goyita ya lo había utilizado no, creo que no lo había utilizado porque ni siquiera sabía que hacían sus ataques creo que es la primera vez que lo utilizo en Dragon Ball o Xenoverse 2 en el Xenoverse 1 sí lo utilicé pero era un mob así que técnicamente se podría decir que sí es la primera vez que lo utilizo aquí en el Xenoverse 2 creo no me acuerdo bien igual estoy equivocado dice Gotenks que por qué Goyita si tuvo su pelea individual y él no y está haciendo berrinches que quiere hacer una pelea individual así que bueno vamos a hacerle su pelea individual nada más para que no esté dando lata y el asunto es ¿a quién ponemos a pelear contra Gotenks? ¿a quién sería bueno poner? pues vamos a poner a Zamasu si ya pusimos a a Black ¿por qué no poner también a Zamasu aquí? en las ruinas de West City vamos a poner a pelear a Gotenks sería muy épico que derrotara a Zamasu digo no estoy seguro de que pueda capaz que termino perdiendo por culpa de este niño ¿por qué es Gotenks? definitivamente sus ataques no sirven para nada Gotenks es de esos personajes que tiene puros ataques inútiles bueno a mi parecer no me gustan nada los ataques que tiene Gotenks para mí todos ve choque de meteoros si acaso es el único que puedes atinar pero pero fuera de eso es todo lo que tienes dime donuts galácticos ¿qué es eso? esos ataques no sirven para nada el de los fantasmas kamikaze tampoco sirve para nada entonces me voy a tener que transformar en super saiyajin choque de meteoros ¿qué otro ataque tienes? a ver dime uy no eso estuvo cerca eso estuvo cerca quiero ver qué ataque definitivo tiene este niño eso super saiyajin bueno vamos a transformarnos en super saiyajin primero antes de todo vamos a partírsela a Zamasu déjenmelo mando a volar poquito déjenmelo mando a volar un poquito ¿por qué haces esa bola Zamasu? no que sirve de nada a ver ráfaga voli-bol ataque kamikaze super fantasma no no me gustan sus ataques los ataques de este niño no sirven para nada no me gustan no me gustan ninguno este es de esas batallas que se tienen que terminar con puro con puro ataque básico ¿no? o también puedo utilizar el choque de meteoros el choque de meteoros sí que lo puedo utilizar mira 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 me gasta todo el ki me gasta todo el ki y aún así me gasta todo el ki no le alcanzo a bajar ni siquiera una baba no es tan poderoso el ataque aún con todo y eso aunque te gastes todo el ki haciendo haciendo el el choque de meteoros no bajas absolutamente nada baja mucho más con su ataque básico eso sí eso sí hay que reconocérselo al gotens en un ataque básico mete demasiados golpes aunque baja una baba por golpe en realidad ¿ve? no pues ese mazazo sí bajó bastante ya contento niño ya tienes tu batalla individual feliz ¿no? ya vas a dejar de hacer tus berrinches dijo sí gracias estoy contento porque también limpie mi honor y al mismo tiempo me limpie la cola con un zamazo esta gente y los caprichos que uno les tiene que cumplir ¿no? uno por niño y el otro por por débil por haberlo regado en el combate pero bueno si ellos tuvieron su combate individual ¿por qué no hacerle un combate individual también a Bellito? digo se lo merece es Mr. Don Bellito se merece tener su combate individual y se lo vamos a poner contra señor virus ama ahora sí esto se va a poner bueno por fin vamos a descubrir quién es el más fuerte del universo 7 Whis no cuenta aquí no, no, no no mete a Whis él no cuenta él no es del universo 7 él simplemente es un fulano que vino a cuidarlo a usted pero no tiene nada que ver con nosotros así que no se le ocurra meterlo en esta batalla aquí se va a definir entre usted y yo nada más virus ama entre usted y yo nada más virus ama si lo comprende si lo comprende ven nada más que combos patada kamikaze wassup patada kamikaze wassup patada kamikaze que wow kamikaze ahí ya lo dije mal ahí ya hasta lo dije mal bien por qué por qué hace eso no sé por qué de pronto se teletransporta más de lo que yo quiero que se teletransporte se teletransporta doble eso créanme que yo no lo hago no sé si se quedará apretado el botón de la X creo que sí ya se queda pegado por eso se se teletransporta tanto ahí le va sí se los atinó no no se los atiné eso sí se los atiné eso es claro que sí se los atiné ¿qué? quiere pegarme? uy ahí sí me alcanzó a esquivar mi ataque y eso que es uno de mis ataques chonchos es mi favorito de los ataques de de Bellito ahora me ve ahora no me ve no me ve no me ve no me ve este Bellito y sus ataques locos están buenos los ataques de Bellito a fin de cuentas creo que sí me gustan creo que sí me gustan vamos vamos aquí es donde se define todo aquí es donde se define las cosas se ponen serias virus ama las cosas se ponen bastante serias 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 sobre todas las cosas hey hey ¿qué hubo? ¿qué hubo? yo soy Bellito Sama soy Bellito Sama así que no se le ocurra quererme golpear Kamehameha final si le pudiera atinar el Kamehameha final yo sería tan feliz bien uno más eso ahora esto ¡wow! se muere se muere atentos no se alcanzó a cubrir por nada por nada casi lo mato con un ataque definitivo esa maldita espada como me cuesta trabajo atinarla porque es muy fácil de cubrirse esa espada así que sí normalmente no la atino completa siempre se protegen de ella pero por fin quedó decidido quedó definido ante todas las masas que el más poderoso del universo 7 es Bellito sin duda oh sí oh sí virus ama en su cara y así las cosas Bellito contra Bills gana Bellito no por nada llevo sus guantes puestos o sus botas no de hecho llevo las botas de Bellito y llevo los guantes de de Gogeta creo algo así bueno la cosa es que llevo una parte de su ropa y no es por nada también traigo la de Gogeta aunque Gogeta la regó en la primera batalla pero bueno son cajes del oficio ¿no? hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like dejen su comentario compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima chao wow que buenas batallas que buena esa última batalla si no me la esperaba Bellito versus Bills algún día se verá en el anime canon se verá como canon una batalla entre Bellito y Bills quien sabe hay que repetir esa batalla saben que habrá que repetirla cuando salga el DLC 4 habrá que repetirla conmigo conmigo conmigo